Buen día, doctor. Buen día, doctor. Sí, se escucha. Buen día, doctor. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Buen día, doctor. Porque han llevado todo un año en histología. Es bueno hacer un repaso sobre las características de la célula y sus funciones. Dado que nos vamos a ocupar de estudiar la fisiología celular durante todo el año. Vamos a hablar del sistema circulatorio o del sistema nervioso. Y cada vez que hablemos de uno de estos sistemas, vamos a hablar de las características celulares, de las características moleculares de los tejidos de estos sistemas. Y cómo funcionan ante diferentes estímulos, cómo tienen mecanismos de control, mecanismos de funcionamiento que les permitan coordinar su acción. Bien, entonces empezaremos con este nuevo tema. Y hemos visto que la célula es la unidad básica de la vida y en el humano es la unidad básica vital también. Es lo que nos caracteriza como seres vivos, todos los seres vivos. Entonces estamos integrados por células o formados por células, desde los organismos unicelulares hasta los organismos multicelulares, como es el ser humano. Bueno, qué características tiene una célula, una célula está organizada, una célula eucariota, como es la del humano, está muy bien organizada, tiene un núcleo, tiene un citoplasma, donde podemos encontrar estructuras también claramente organizadas dentro del núcleo y dentro del citoplasma. El núcleo está separado del citoplasma por la membrana nuclear y el citoplasma a su vez está separada o aislada del medio ambiente en el que vive la célula por una membrana celular o membrana plasmática. Tenemos unos 100 millones de células en total en el organismo. Esto hace que realmente tengamos una gran variedad de células adaptadas cada una a una función particular. Y para adaptarse a estas funciones han tenido que desarrollar estructuras moleculares particulares. Sí, diferencia una célula epitelial de una célula nerviosa o de una célula glandular. Cada una cumple una función especial, tiene una forma especial y tiene también estructuras moleculares propias para cumplir con las funciones que tiene que desarrollar. Bien, hemos dicho que la célula está organizada en un citoplasma y en un núcleo. Dentro del citoplasma vamos a encontrar el protoplasma. ¿Qué tenemos que entender como protoplasma? Todas las sustancias que componen la célula, que componen y que integran el citoplasma en particular. ¿A qué sustancias nos referimos? En primer lugar al agua, que es la sustancia o el elemento más abundante que está dentro de la célula. La célula tiene una concentración de agua entre 70 y 85 por ciento de la célula es agua. Hay algunas células, desde luego, que tienen mayor cantidad de agua en su protoplasma que otras, o mayor porcentaje de concentración de agua que otras. Es así que un glóbulo rojo va a estar en concentración de agua, cerca del 85 o 90 por ciento de agua es un glóbulo rojo. En cambio, un osteocito va a tener mucho menos concentración de agua, incluso una concentración de agua inferior al 70 por ciento, 65, 70 por ciento puede ser la concentración de agua de un osteocito. O de una célula grasa también, la célula grasa tiene poca concentración de agua en relación, por ejemplo, a una célula muscular que tiene mayor concentración de agua. Entonces, podríamos decir que las concentraciones de agua van a variar entre 70 a 85 por ciento entre las distintas células. Esto nos muestra que el humano es básicamente un organismo de agua, ¿no? Tenemos muchísima agua en nuestro interior. Además del agua, otros elementos que abundan en el protoplasma son los iones. Dentro de los iones tenemos el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato, que se encuentran en mayor cantidad. Como ya habíamos visto en la anterior clase, estos son iones intracelulares, básicamente. Pero también hay pequeñas cantidades de sodio, de cloruro, de calcio. Estos tres últimos iones más bien son predominantemente extracelulares. El sodio, el cloruro, el calcio están en mayor cantidad o en abundancia en el líquido extracelular. En cambio, dentro de la célula, en el citoplasma o en el protoplasma, entre las sustancias que están en el citoplasma, el sodio, el cloruro y el calcio son minoritarios. Otro compuesto que vamos a encontrar en gran cantidad dentro de las células son las proteínas, ¿no? Un 10 a 20 por ciento de la masa celular está compuesta por proteínas. Además, hay proteínas estructurales, proteínas funcionales dentro de la célula. Estas proteínas estructurales y estas proteínas funcionales se diferencian en que unas son proteínas que forman parte de la estructura celular. Si ustedes recuerdan, hay en la misma membrana celular y en las membranas de los diferentes organitos citoplasmáticos, hay proteínas que forman parte de la estructura de la membrana. Otras son proteínas funcionales, unas actúan como enzimas en especial, unas enzimas están también en las membranas, otras enzimas están directamente en el protoplasma y cumplen funciones importantísimas para los procesos metabólicos, para los procesos biomíquímicos que realiza la célula. También tenemos lípidos, un 2 por ciento de la masa celular son lípidos como fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, que están ahí para ser utilizados como fuente de energía, pero también como parte de elementos estructurales de la célula. Pero en el citoplasma hay un 2 por ciento de lípidos que van a utilizarse en especial para la obtención de la energía. Lo mismo ocurre con los hidratos de carbono, entre 1 a 6 por ciento de la masa celular. Entre estos hidratos de carbono podemos encontrar glucosa disuelta, que es poca la cantidad de glucosa disuelta, pero que está lista ya para ser utilizada en la transformación de la glucosa en energía. Esta glucosa va a ingresar a la glucólisis y luego a transformarse en ATP. Pero además de glucosa disuelta, lista para ser utilizada, hay glucógeno. Este glucógeno es una forma de la glucosa, como ustedes saben, que está almacenada. La glucosa se almacena en forma de glucógeno y casi todas las células tienen pequeños reservorios de glucógeno para utilizar cuando hay deficiencia de glucosa. Las células que más glucógeno tienen almacenadas son las células hepáticas, los hepatocitos. Ahí el organismo almacena glucógeno para los periodos de ayuno, los periodos entre las comidas, donde el organismo tiene que mantener una provisión de glucosa para mantener la homeostasis, para mantener las concentraciones de glucosa en la sangre y en el medio interno relativamente constantes. Bien, entonces, estas serían las sustancias que encontramos en el citoplasma. Todo esto lo vamos a conocer como protoplasma. Ahora, la célula es un organismo vivo, tiene una estructura, esta es una estructura física, es decir, tiene paredes, tiene compartimientos en su interior y estas paredes, estos compartimientos delimitan espacios que cumplen funciones muy específicas. Para empezar, dentro de la célula, en el citoplasma, tenemos organelas u organitos u orgánulos citoplasmáticos. ¿Por qué reciben estos nombres? Porque son, en realidad, órganos de funcionamiento de la célula. Así como nosotros tenemos el corazón, tenemos los pulmones, tenemos los riñones o tenemos el hígado, la célula también tiene sus propios órganos que cumplen funciones esenciales para la vida de la célula. Cada organito, cada organela cumple una función específica, pero esa función específica aporta de manera significativa y determinante al funcionamiento de toda la célula. Así que la función de cada uno de estos organitos es esencial para la vida de la célula. Si un organito no cumple con su función, la vida de la célula corre peligro. Lo mismo que en el organismo humano. Si el corazón no cumple adecuadamente con sus funciones, entonces la vida de ese individuo empieza a ocurrir riesgo. O si el hígado se altera o los riñones se alteran. Lo mismo ocurre con la célula. Cada uno de estos organitos va a cumplir funciones específicas, pero que son esenciales para la vida de toda la célula. Entre estos organitos tenemos las mitocondrias, el aparato de Golgi, el reticulo endoplásmico y los lisosomos. Aquí podemos observar, este es un esquema de una célula eucariota como las del organismo. Desde luego, cada célula es diferente. La mayor parte de las células son diferentes a este esquema que estamos viendo. La célula nerviosa o la célula muscular o la célula glandular. Pero todas tienen relativamente las mismas estructuras. El núcleo primero, luego el reticulo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias y lisosomas, hiperoxisomas, vacuolas que están cargadas de enzimas generalmente. Además, hay estructuras membranosas dentro de la estructura física de la célula. Cada uno de estos organitos está perfectamente delimitado. El reticulo endoplásmico no está diluido en el citoplasma, sino está muy bien delimitado. Y esa delimitación lo realizan las paredes del reticulo endoplásmico. ¿Y qué son estas paredes? No son nada más que membranas. Entonces, hay una serie de membranas que forman parte de cada uno de los organitos citoplasmáticos. Estas membranas de los organitos citoplasmáticos son muy similares a la membrana citoplasmática. La membrana que aísla a la célula del medio ambiente, del medio externo en el que está. Entonces, tenemos una membrana para el reticulo endoplásmico, una membrana para la mitocondria. Y eso, la mitocondria tiene una característica muy especial. Tiene una membrana externa y una membrana interna además. Pero para aislar del medio externo, tiene la membrana externa. El aparato de Golgi también tiene sus propias membranas. Los lisosomas, los peroxisomas, también tienen sus propias membranas. Que son en estructura similares a la membrana celular. Entonces, todas las estructuras membranosas de la célula, la membrana celular, la membrana nuclear, las membranas del reticulo endoplásmico, del aparato de Golgi, de la mitocondria, o de los lisosomas y peroxisomas, son similares en su estructura. Y esta estructura está dada por dos componentes. Uno, que son los lípidos, que tenemos esta barrera que va a aislar a la célula del medio externo y que impide que pase el agua del líquido extracelular hacia el líquido intracelular, que se mezclen estos dos líquidos. Y esta es una barrera formada por dos capas de fosfolípidos, por eso se llama también una bicapa lipídica. Estos fosfolípidos hacen que la membrana celular o la membrana de cualquiera de los organitos citoplasmáticos sea totalmente impermeable al agua y a otros compuestos hidrosolubles. La membrana entonces aísla totalmente a la célula o al organismo del medio en el que está contenido. Si esta es una célula, la membrana celular entonces va a aislar al... Ah, perdón, un segundito. Va a aislar... A la célula del medio ambiente, del líquido extracelular. Entonces, aquí tenemos muy bien establecido el líquido intracelular con sus propias características. Con el líquido extracelular. Cada uno con las características propias y sus diferencias. Bien, totalmente aislados. La bicapa lipídica entonces es totalmente impermeable al agua y a las estructuras hidrosolubles, pero es permeable para todas las sustancias liposolubles. Las sustancias liposolubles atraviesan con facilidad la membrana. Pero además de los lípidos que se encargan de impermeabilizar la pared de la célula, la membrana de la célula, tenemos proteínas. Estas proteínas, sí, cumplen una función de comunicar a la célula con el exterior. Son puertas, son compuertas, son canales, son formas de enviar señales desde el exterior hacia el interior. Esto hace que la célula esté permanentemente comunicada. Aunque tenemos una membrana compuesta por fosfolípidos que impermeabiliza, que aísla a la célula de líquido extracelular, a su vez hay compuertas, hay canales, hay estructuras que comunican el exterior con el interior y el interior con el exterior. Estas proteínas cumplen diversas funciones. Algunas son canales, otras son bombas que intercambian iones, otras son proteínas transportadoras, otras son proteínas señalizadoras, simplemente envían señales desde el exterior hacia el interior de la célula, pero la función de estas proteínas es comunicar el interior con el exterior. La célula entonces es un sistema abierto, es un sistema abierto hacia el medio que lo circunda. Recibe materiales del exterior y también elimina productos desde el interior hacia el exterior. Bien, por favor, traten de mantener sus micrófonos cerrados. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, abre el micrófono, pero diga, ¿no? Doctor, quiero preguntar esto, entonces no hay problema. Para eso abra su micrófono, luego de hacer la pregunta tiene que cerrar, pero no mantengan esos micrófonos abiertos porque el micrófono abierto interfiere con la clase. Hay una estudiante, Leslie, y no sé quién más, que solo está con nombre. Por favor, si quiere permanecer en la clase, ponga su nombre completo. Si no, Francisco también, aquí estamos en una clase y tenemos que estar muy bien identificados. Ya les indiqué ayer, tal vez estos estudiantes no asistieron ayer o no tomaron en cuenta o prendieron su computadora y ni escucharon lo que dije. Pero les vuelvo a reiterar, estar en la clase tiene que estar con su nombre y su apellido, si no, me voy a ver obligado a sacarlos de la clase. Bien, entonces, esas son las características de estas estructuras membranosas, tanto la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana de cada uno de los organitos citoplasmáticos tiene estas características, de ser una picapa lipídica compuesta por fosfolípidos y colesterol que impermeabiliza totalmente a la membrana, impide el paso de agua y elementos introsolubles desde el exterior al interior de la célula o desde el interior hacia el exterior, pero también tiene proteínas, proteínas que están en la membrana y que son medios de comunicación de la célula. La célula está permanentemente comunicada con el exterior, necesita recibir sustancias para sus funciones vitales y también necesita eliminar sustancias que ya no le sirven o que pueden servir en otras células. Muy bien. Aquí tenemos la membrana celular, esta es una gráfica de las características de la membrana celular. Podemos observar que está compuesta por dos capas de fosfolípidos, una capa externa y una capa interna. Estos fosfolípidos tienen una característica, tienen una cabeza y una cola. La cabeza es la zona hidrófila, es decir, está en contacto con el agua, tanto con el agua del líquido extracelular como estas cabezas de la capa interna que están en contacto con el agua del líquido extracelular. Y las colas, además de la cabeza, tienen colas. Estos fosfolípidos son la zona totalmente hidrófoba. Es decir, aquí no entra el agua. Esta es la zona impermeable. Estas colas no están en contacto con el agua. Por aquí no atraviesa el agua. Y además de los fosfolípidos, de la doble capa de fosfolípidos, tenemos moléculas de colesterol que están en el interior de la membrana. La membrana también tiene entonces estas estructuras que son las proteínas que comunican el exterior con el interior. Son estructuras que permiten el paso de sustancias en las dos direcciones o también permiten la señalización que sustancias como las hormonas o los neurotransmisores envíen señales hacia el interior de la célula para que la célula responda con un efecto, con una función determinada. Esta membrana cubre totalmente la célula. Es una estructura elástica, fina, muy flexible. Se adapta a diferentes presiones porque la célula está sometida a diferentes presiones. Entonces tiene que ser una estructura flexible. Incluso las células de estructuras duras como los huesos o las faneras tienen igual membranas que tienen ciertos grados de flexibilidad. Porque si no fueran membranas flexibles, se romperían, se quebrarían a la primera presión. Entonces estas son estructuras muy flexibles, elásticas. Además son muy finas. Fíjense el grosor de 7.5 a 10 nanómetros es el grosor o el espesor de una membrana. Es decir, esta medida va desde la cabeza del fosfolípido que da el líquido extracelular hasta la cabeza del fosfolípido que da el líquido intracelular. 7,5 a 10 nanómetros es este espesor, este grosor de la membrana. La membrana celular está formada por una buena cantidad de líquidos, en especial fosfolípidos y colesterol. Pero en mayor cantidad están las proteínas. Esto quiere decir que si las proteínas son medios de comunicación de la célula y ahí el 55% de la membrana está compuesta por proteínas, nos está indicando que la célula tiene una actividad intensa, es decir, tiene una permanente comunicación con el exterior. Está recibiendo gran cantidad de sustancias, agua, nutrientes, iones desde el exterior y también está sacando agua, nutrientes, agua, iones y productos de desecho hacia el exterior. La actividad de la célula entonces es intensa y en algunas células prácticamente hay bombas ATP-ASAS, por ejemplo, que trabajan las 24 horas del día milisegundo a milisegundo, bombeando iones, sodio y potasio, sacando sodio hacia el exterior y llevando potasio hacia el interior. Esa función, por ejemplo, cumplen las células que están en los túbulos renales. Estas células que reabsorben sodio todo el día están trabajando constantemente. Entonces hay una gran cantidad de ATP-ASAS a nivel de las células que recubren el túbulo renal, células epiteliales que están en el túbulo renal. Bien, entonces también en la célula podemos encontrar una gran cantidad de hidratos de carbono. Un 3% de la membrana son hidratos de carbono. Y como ustedes pueden ver, estos hidratos de carbono están constituidas por glucoproteínas generalmente y estas glucoproteínas se elevan, vean, como si fueran unas antenas desde la membrana hacia el exterior de la célula. Estas glucoproteínas tienen varias funciones. Una función puede ser la función de adherir una célula con otra. Otra función es la de guiar sustancias como neurotransmisores o hormonas hacia el receptor específico de esa hormona, de ese neurotransmisor. O también otra función puede ser dotar de cargas negativas a la membrana para repeler sustancias de carga negativa que pueden dañar a la célula. Entonces, dependiendo del tipo de célula, entonces estas glicoproteínas o glucoproteínas que son los hidratos de carbono presentes en la membrana celular van a ser más o menos o van a tener más una función que otra, ¿no? Pero en general tenemos estos hidratos de carbono que cumplen esas funciones. Aquí tenemos las características de la bicapa lipídica, como decía hace un momento. Esta es totalmente impermeable, ¿no? Los fosfolípidos que tienen las cabezas en contacto con el líquido extracelular, ¿no? Es la porción hidrófila, lo mismo los fosfolípidos que tienen contacto con el líquido intracelular. Y la porción hidrófoba es esta, la de las colas, las que está ya en el interior. Aquí el agua no llega, aquí no hay contacto con el agua. Solamente a través de estas estructuras intermoleculares entre los fosfolípidos y el colesterol pueden atravesar sustancias liposolubles. Las sustancias hidrosolubles encuentran una barrera en la bicapa lipídica, ¿no? Bien, aquí otro esquema, digamos, de la membrana. Las cabezas de los fosfolípidos con sus colas de una de las capas y las cabezas con sus colas de la otra capa. Las dos capas forman toda la membrana, por eso se llama bicapa lipídica, ¿no? Y entre las colas de los fosfolípidos podemos observar aquí algunas moléculas de colesterol. El colesterol también cumple funciones importantes para el transporte de sustancias liposolubles. La membrana está integrada por una gran cantidad, entonces, de proteínas. Estas son proteínas que atraviesan la membrana en algunos casos. Otras son proteínas periféricas que no atraviesan la membrana, que simplemente están adheridas a la parte interna de la membrana y que actúan generalmente como enzimas. Por ejemplo, la adenilciclasa, la guaninilciclasa, que son parte de los sistemas de señalización de la célula, los sistemas de segundo mensajero. Esas proteínas, esas enzimas de membrana, están adheridas aquí a la periferia de la membrana. No atraviesan, no son membranas o proteínas integrales, estas que atraviesan toda la célula. Estas, aquí tenemos, por ejemplo, esas proteínas periféricas que son enzimas y que actúan, tienen actividad ATP-asta, por eso son enzimas, porque hidrolizan el ATP para producir AMP cíclico, para producir GTP cíclico, en los mecanismos, en varios mecanismos de segundo mensajero. Y las proteínas integrales son aquellas que atraviesan toda la célula. Estas forman generalmente canales. El canal de agua, por ejemplo, es una proteína integral para que el agua pueda circular desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular o desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Entonces necesitan un canal, una proteína abierta. Pero estas proteínas tienen la característica de que no están permanentemente abiertas o dejan pasar el agua sin ningún control. La membrana es selectivamente permeable. Es decir, cuando necesita que pase el agua en un sentido o el otro, se van a abrir los canales de agua y va a pasar el agua. Lo mismo ocurre con los iones. Los iones tienen sistemas de transporte específicos. Hay el canal de sodio, hay el canal de potasio, hay el canal de calcio, canales muy utilizados y que son esenciales para el funcionamiento de la célula. Pero estos canales se abren y se cierran cuando la célula necesita el ingreso o la salida del ión. Cuando es un ión intracelular como el potasio, el canal de potasio se abre y permite la salida del potasio desde el interior de la célula hacia el exterior debido a la gradiente de concentración. Hay más potasio en el interior que en el exterior. Entonces, por difusión simple, sale el potasio hacia el exterior. En cambio, si es un canal de sodio, como el sodio es predominante en el líquido extracelular, hay más sodio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, también por difusión. Cuando se abre un canal de sodio, el sodio tiende a ingresar al interior de la célula. Son canales, pero estos canales no están abiertos ahí para que entre y salga el que quiera, sino se abren y se cierran cuando la célula necesita que los iones circulen. De hecho, hay mecanismos que abren o cierran estos canales. Vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de unas subsiguientes cuáles son los medios de transporte, más específicamente. Hay canales que se abren por ligando, hay canales que se abren por voltaje. O sea, diversos son los estímulos que abren o cierran los canales. También hay proteínas que son receptores de hormonas, de neurotransmisores. La hormona o el neurotransmisor llega hasta la proteína y esta proteína tiene un lugar específico, un sitio de unión donde se realiza una unión química con el neurotransmisor, una unión reversible a través de enlaces débiles y esta unión produce un cambio de conformación de la proteína y este cambio de conformación de la proteína puede que se realiza una unión en el centro de la proteína en la proteína y este cambio de conformación Gracias. 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 Vamos a continuar entonces. Gracias. 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 Citoplasma. El citoplasma tiene la particularidad de contener a estas estructuras membranosas que son los orgánulos, los organitos, las organelas citoplasmáticas. El citoplasma para contener a estos órganos, a estos organitos, está además compuesto por el protoplasma, hemos visto que también contiene el líquido, el líquido que se llama citosol. El citosol, el citosol, el citosol, contiene proteínas, contiene proteínas, contiene glucosa, hay grasa, hay glucógeno, hay en algunas células ribosomas sueltos, hay vesículas, las secretoras que están en tránsito desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi o desde el aparato de Golgi hacia la membrana celular para ser eliminadas hacia el exterior. Entonces, hay muchas sustancias en el citoplasma y además de todas estas sustancias disueltas en el citoplasma están estas estructuras membranosas, estos órganos que están muy bien delimitados y que cada uno tiene una función específica. El retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los glisosomas, los peroxisomas, son organitos citoplasmáticos que cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de la célula. Hablaremos del retículo endoplásmico que es una red de túbulos y vesículas, por eso se llama retículo, retículo viene de red y parece ser una red, la forma de una red, si conocen una red de, qué sé yo, la red de arco de fútbol, por ejemplo, cualquier red de pescar, tiene este entramado. Y este retículo no son estructuras sólidas, sino son estructuras huecas, son túbulos. Aquí, entonces, esta es la parte externa del retículo, pero aquí podemos observar en este corte que tiene una parte interna. Esta parte interna contiene, es una estructura hueca que contiene un líquido, ese líquido se llama matriz endoplasmática. Este es un líquido, algo distinto del citosol, es decir, del líquido que está en el citoplasma. Tiene también iones, tiene también aminoácidos o grasas, pero en menor cantidad. Básicamente, a este nivel hay muchas enzimas que realizan funciones específicas dependiendo del tipo de retículo endoplasmico que sea, ya sea retículo endoplasmico rugoso o retículo endoplasmico liso. Entonces, esta matriz endoplasmática está en la estructura hueca que está dentro del retículo. Ahora, rodea a la matriz una membrana, esa es la membrana del retículo. Y esta membrana del retículo, como acabamos de decir, tiene las mismas características de la membrana celular. Y es también una bicapa lipídica, tiene también proteínas que permiten el intercambio de sustancias entre la matriz endoplasmática que está aquí adentro. Bien, la matriz endoplasmática que está aquí adentro y el líquido extracelular que está afuera, aquí es la matriz endoplasmática con el líquido que tiene algunas características diferentes que el citosol, que el líquido intracelular. Bien, hay muchos sistemas enzimáticos que están unidos a la membrana endoplasmática y que van a cumplir una importante cantidad de funciones, ya sea en el retículo endoplasmico rugoso o en el retículo endoplasmico liso. El retículo endoplasmico entonces se divide en estas dos estructuras, el rugoso y el liso. El rugoso es este que tenemos acá, que para los primeros microscopistas, cuando observaron el interior de la célula y descubrieron al retículo endoplasmico, les pareció una superficie arrugada, como una ropa arrugada, y otra superficie lisa, como una ropa bien planchada. Entonces esa fue la diferencia que hicieron entre las dos partes del retículo endoplasmico. Después, ya con el microscopio electrónico, se descubrió que quienes eran los responsables de dar ese aspecto rugoso al retículo endoplasmico rugoso eran los ribosomas, los ribosomas que están en la superficie del retículo endoplasmico rugoso. Estos ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas, son las fábricas, proteínas que tiene la célula. Aquí en el ribosoma se sintetizan todas las proteínas que la célula necesita para su funcionamiento. Enzimas, proteínas estructurales, proteínas de membrana, todas las proteínas que la célula requiera se sintetizan en el retículo endoplasmico rugoso. ¿Y dónde? Específicamente en el ribosoma. Hasta el ribosoma entonces llega el código genético transportado desde el núcleo por el ARN mensajero. El ARN mensajero trae una copia del código genético de la célula. Esa copia del código genético es la que le sirve al ribosoma para utilizar como modelo para montar la síntesis de una proteína en particular. Dependiendo de la necesidad de la célula, se copia el código desde el ADN al ARN mensajero. El ARN mensajero llega hasta el ribosoma y junto con el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, se encargan de sintetizar la proteína exacta que la célula está requiriendo para su funcionamiento. El retículo endoplasmico liso, en cambio, no tiene, como ustedes pueden observar estos puntos, no tiene ribosomas, no es rugoso, no es arrugado, porque no tiene los ribosomas. Entonces, esta tiene otra función. El retículo endoplasmico rugoso más se ocupa de la síntesis de lípidos. Aquí se produce la síntesis de lípidos y para las diferentes funciones celulares. Son entonces las dos partes del retículo endoplasmico. Ustedes han debido acordarse de esto que ya han visto en histología. Por otra parte, también la célula tiene otra estructura muy, pero muy importante, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi funciona directamente vinculado al retículo endoplasmico. Es una segunda, digamos, estación de todas las sustancias que produce el retículo endoplasmico. El retículo endoplasmico produce tanto proteínas como lípidos, proteínas en el retículo rugoso y lípidos en el liso. Estas sustancias salen desde la matriz endoplasmática y se dirigen hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi todavía sufre una última transformación, ¿no? Alcanzan la forma química final en la que van a ser ya liberados hacia el citoplasma para que cumplan una función específica. Entonces, en el retículo, en el aparato de Golgi, acá, vean, hasta el aparato de Golgi llegan estas vesículas cargadas de proteínas o de lípidos para que sufran último procesamiento químico, ¿no?, a nivel del aparato de Golgi. Y una vez que ya se ha producido este último procesamiento, las sustancias son empaquetadas, es decir, puestas en vesículas que las conocemos como gránulos secretorios o como vesículas de Golgi también, en los que estas sustancias son almacenadas en el citoplasma y pueden ser utilizadas en cualquier momento para las actividades de la célula. Y en algunos casos, como en las glándulas, por ejemplo, estas sustancias pueden ser llevadas hasta la membrana celular para que aquí por exocitosis sean liberadas hacia el exterior, para que estas sustancias vayan a cumplir funciones en otros órganos, en otras células, ¿no? Luego están los lisosomas, los lisosomas, ¿qué quiere decir esto?, que son vesículas como las que forma el aparato de Golgi y están cargados de enzimas. Los lisosomas van a tener enzimas digestivas en particular, hidrolasas, que pueden ser del tipo de enzimas que digieran proteínas, que hidrolicen proteínas, que hidrolicen lípidos, que hidrolicen carbohidratos. Entonces, cuando en la célula hay este tipo de compuestos, estas hidrolasas se encargan de digerirlas, de desdoblarlas hasta que se obtengan los productos básicos para el funcionamiento celular, ¿no? como los acáridos, aminoácidos, ácidos grasos, libres, para que la célula los pueda aprovechar. Estas vesículas son pequeñas, tienen un diámetro de entre 250 y 750 nanómetros, también tienen su propia bicapa lipídica y estas hidrolasas cumplen diferentes funciones. Una función es la de digerir sustancias que están en la célula, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos que fagocitan y todas las células fagocíticas, cuando fagocitan a otra célula, ¿qué es lo que hacen? Tienen que destruir a la célula, tienen que desmontar a esa célula, tienen que atacar sus proteínas, sus hidratos de carbono, sus lípidos, hasta reducirlas a moléculas simples, para que el propio fagocito pueda aprovechar esas sustancias, ¿no? Entonces, tenemos los fagocitos que hacen esas funciones. También hay fagocitos que suelen, como los macrófagos, fagocitar, no otras células, sino parte del tejido muerto del organismo, cuando hay un daño, por ejemplo, ¿no? Y retirar toda la parte del tejido muerto. También, entonces, estas enzimas hidrolasas, pues, se encargan de ayudar a esa digestión del tejido muerto. La célula es una estructura física que permanentemente se está deteriorando. Entonces, hay zonas de la membrana, zonas de los propios organitos citoplasmáticos o del núcleo que se deterioran, como cualquier estructura física, como una casa, como un auto, o como cualquier estructura física, se deterioran. Entonces, las enzimas hidrolasas se encargan de limpiar los sitios deteriorados para que la célula pueda hacer reparaciones y renovar la zona que se ha deteriorado. Finalmente, tenemos a los peroxisomas. Estas son otras vesículas similares a los lisosomas. También tienen su bicapa lipídica y también son así de pequeñas y que van a contener otro tipo de enzimas, enzimas peroxidasas. Estas enzimas peroxidasas son enzimas oxidasas que convierten las formas activas de oxígeno con el hidrógeno y forman peróxidos. Estos peroxidos son sustancias que suelen tener un efecto tóxico. El peroxido de hidrógeno, por ejemplo, es muy oxidante y estos peroxidos son capaces de oxidar sustancias que ingresan a la célula y que pueden ser dañinas para la célula. Entonces, estos peroxidos son un medio de defensa que tiene la célula. Incluso contra bacterias, por ejemplo, o contra virus, las células reaccionan gracias a estos peroxisomas y gracias a sus propias enzimas peroxidasas o oxidasas produciendo estas formas activas de peróxidos que atacan a las bacterias, que atacan a los virus en defensa de la célula. También hay vesículas secretoras que pueden contener en general algún tipo de enzima en las glándulas de secreción externa, por ejemplo, en el páncreas, en la zona de los asinos plantiáticos, en la parte del páncreas exócrino o en las glándulas anivales o en las glándulas calisiformes. Aquí puede haber enzimas o puede haber moco, cargadas de moco, estas vesículas secretoras. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vesículas van a llegar hasta la membrana celular cargadas de la sustancia que ha producido la célula y la van a liberar hacia el exterior a través del proceso llamado exocitosis. Otras vesículas secretoras, por ejemplo, estarán cargadas de hormonas y hay las glándulas de secreción interna. En el páncreas endócrino, cargadas de insulina. En la tiroides, cargadas de hormona tiroidea. O en la médula suprarrenal, cargadas de adrenalina o de noradrenalina. Llegan hasta la membrana y ahí liberan estas sustancias químicas para que vayan a cumplir su función en otras células. También las neuronas tienen estas vesículas secretoras cargadas de neurotransmisores. Estas sustancias que ayudan a transmitir el impulso nervioso de neurona en neurona. Los neurotransmisores actúan a nivel de la sinapsis para transmitir el impulso de neurona en neurona. También las células tienen otros organitos importantes como las mitocondrias. Estas mitocondrias son esenciales para la vida de la célula. Tanto como aparato de Golgi, tanto como retículo endoplasmico. Pero la característica de las mitocondrias es que son las productoras de energía. Son los centros neurálgicos por eso de la célula. Porque realmente la función que tienen estas mitocondrias es esencial. Sin energía no hay funcionamiento. Ustedes, si no hubiera energía solar, no se hubiera desarrollado la vida ni ningún otro fenómeno en la Tierra. La energía eléctrica hace que funcionen aparatos eléctricos. La gasolina provee de energía para que funcionen los vehículos. O sea, no hay ninguna función, ninguna acción que no sea a partir de energía. Para que la célula pueda desarrollar sus funciones, tiene que invertir energía. Y esa energía es provista por la mitocondria. ¿A través de qué? Del producto que forma la mitocondria. La molécula que sintetiza la mitocondria, que es el ATP. Y la adenosine trifosfato. Por eso es tan importante la mitocondria, ¿no? Se encuentran dispersas por todo el citoplasma. Porque estas mitocondrias, al formar ATP, tienen que estar cerca de todas las estructuras de la célula donde se requiere de ATP. Y todas las estructuras de la célula necesitan ATP. La membrana, para cumplir con sus funciones de transporte de sustancias, necesita ATP. Los retículos, tanto liso como rugoso, para sintetizar proteínas, para sintetizar lípidos, requieren de ATP. Sin ATP no sintetizan nada. El aparato de Golgi, para cumplir con las últimas transformaciones de los procesos bioquímicos de los productos que reciben, necesita ATP. Una célula nerviosa necesita mucho ATP. Una célula muscular para su contracción necesita ATP. Todas las células necesitan ingentes cantidades de ATP en todos los sitios de la célula. Por eso hay mucha mitocondria dispersa por la célula. Pueden variar entre menos de 100 hasta miles, dependiendo de cuánta energía necesita una célula para su funcionamiento. Por ejemplo, una célula que metabólicamente tiene poca actividad, como la célula ósea, ¿no?, osteocito, va a requerir menos ATP que una neurona que está en permanente actividad. La actividad de la neurona es enorme, día y noche. Cuando dormimos, igual, nuestras neuronas siguen trabajando. O las células de los túbulos renales, como les decía hace un momento, que trabajan las 24 horas del día reabsorbiendo sodio, secretando potasio, reabsorbiendo glucosa, aminoácidos, porque la filtración glomerular es continua. No es que se filtra de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no? Segundo a segundo se está filtrando el líquido desde el glomérulo a la cápsula de Gohmann y la reabsorción de todas esas sustancias son también segundo a segundo. Entonces, se requiere energía en grandes cantidades en esas células, ¿no? Entonces, tiene que haber miles de mitocondrias dispersas en el citoplasma. Ahora, la mitocondria, como ustedes pueden ver, tiene una estructura muy interesante. Tiene dos membranas. Tiene una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Dentro de la membrana interna está la matriz, la matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial contiene todos los elementos necesarios para la síntesis del ATP. Aquí están las enzimas de la fosforilación oxidativa, que son las que van a actuar en las etapas finales para la formación de ATP. Pero también, entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio, ¿no? Este espacio intermembrana, ¿no? Este espacio también contiene líquido, contiene iones y contiene también enzimas que van a intervenir en la formación del ATP. Enzimas oxidativas que van a ayudar a los procesos de transformación del ácido, del acetil-CoA en ATP finalmente, ¿no? Bien, el ATP es la molécula de energía, es la energía liberada desde los nutrientes. Entonces, nosotros comemos una manzana o un pan o un pedazo de carne, son proteínas, son hidratos de carbono, son lípidos, pero esos lípidos, esas proteínas, esos hidratos de carbono llevan en su estructura molecular un potencial energético enorme que cuando ingresan al organismo son transformadas estas moléculas en ATP, ¿no? A partir de todo lo que nosotros comemos se produce el ATP, la glucosa produce 36 moléculas de ATP, los hidratos de, perdón, los lípidos, una molécula de ácido graso, 104 moléculas de ATP, o sea, cada uno de estos compuestos que nosotros consumimos tiene un potencial enorme para producir energía. De ahí es donde obtiene nuestro organismo toda la energía que va a invertir para los procesos de caminar, respirar, movernos, pensar, actuar, hablar, todo lo que hacemos necesita energía y toda esa energía la obtenemos de los nutrientes que se transforman en ATP. Una vez que se forme el ATP dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, se lo transporta hacia el exterior y va a ser utilizado por enzimas o diferentes estructuras que tienen que cumplir funciones esenciales dentro de la célula, ¿no? Además, en la célula existen otras estructuras, hemos visto los organitos y las vesículas, la mitocondria, el aparato de Golgi, que son organitos que más que nada cumplen sus funciones, tienen que ver con el funcionamiento celular, con sintetizar productos que le permitan a la célula cumplir con sus funciones básicas. Pero hay otras estructuras que más que nada forman parte del armazón, del esqueleto de la célula, ¿no? Por ejemplo, nuestros huesos, bueno, tienen la médula ósea que forma glóbulos rojos, esa es una función, pero es la de la glóbulos ósea que está dentro del hueso. Pero si vemos el tejido óseo en particular, cumple ciertas funciones también fisiológicas, pero su principal función es darnos forma y sostén. Por eso es que, de acuerdo a la forma de los huesos, tenemos una forma. Los humanos tenemos una forma porque nuestros huesos tienen esa forma. Después ya los órganos y la piel, en fin, los músculos están alrededor de los huesos. Los huesos, entonces, se adaptan para el tipo de órganos, el tipo de estructura que tiene que tener el ser vivo. Los perros tienen una forma, entonces sus huesos también tienen esa misma forma. Lo mismo pasa en las células, pero las células no tienen huesos, tienen estas estructuras filamentosas y tubulares, que son los filamentos, los tubulos, los microtúbulos, que son estructuras proteicas, proteínas que forman estructuras semisólidas, flexibles, que van a dar la forma a la célula. Por eso, estas conforman el citoesqueleto, haciendo una comparación con los huesos, los huesos son nuestro esqueleto, que le da forma y sostén al cuerpo, estos microtúbulos, estos filamentos, estos tubulos, forman el citoesqueleto de la célula, le dan la forma a la célula. se forman los ribosomas, ¿no?, a partir de moléculas simples que se polimerizan, es decir, se unen unas con otras y van a llegar a formar filamentos muy fuertes, aquí hay moléculas de actina, por ejemplo, que se unen filamentos de actina que van a dar lugar a tubulos y microtúbulos que actúan como el citoesqueleto de la célula. Finalmente, hablaremos del núcleo, que es el centro de control de la célula, el núcleo está ubicado en la parte central de la célula, ocupa la parte más importante de la célula, está muy bien protegido porque contiene al ADN, el ADN que lo conocemos como los genes, ¿qué son los genes? Son una serie de estructuras químicas formadas por nucleótidos, por ácidos nucleicos, que van a tener la información clave para las características estructurales y de funcionamiento de la célula. En los genes está toda la información sobre la forma y la función que va a tener una célula. Entonces, los genes que están en una neurona son diferentes, el código genético que está en los genes de la neurona son diferentes de los que están en osteocito. Cada una de estas células cumple funciones diferentes, cada una de estas células cumple funciones que son características del tejido al que pertenecen. La célula nerviosa tiene que transmitir un impulso nervioso de neurona a neurona, procesar ese impulso, coordinar, compartir información. La célula nerviosa se ocupa de llevar información de una a otra neurona, de compartir información entre grupos neuronales, de procesar esa información. La célula posee el cambio, se encarga más de generar una estructura sólida, fuerte, flexible, que pueda sostener el peso del cuerpo. Cada una cumple funciones diferentes, tiene formas diferentes y tiene un código genético diferente que les hace que cumplan estas funciones. En el código genético entonces va a determinar los genes, van a determinar las características de las proteínas celulares. ¿Qué proteínas va a secretar una y otra célula? Y las proteínas están directamente relacionadas con el funcionamiento y las características de la célula. Ya sean estas proteínas estructurales, las que van a dar la estructura a la célula, o sean funcionales como las enzimas, cada célula tiene sus propias proteínas, sus propios, su propia síntesis de proteínas que está inscrita en el código genético. De aquí se copia el ARN mensajero, el ARN mensajero sale el ARN mensajero desde el núcleo hasta el retículo endoplásmico rugoso, se dirige al ribosoma y ahí activa la síntesis de la proteína que está inscrita en el núcleo y que en el ADN y que se tiene que sintetizar en ese momento preciso para que participe del funcionamiento celular. Entonces, todas las proteínas de la célula, ya sean estructurales o funcionales como las enzimas, están inscritas en el código genético. Además, ya sabemos que los genes también controlan la reproducción de la célula. durante la mitosis los genes se reproducen, se replica el ADN, no es como la síntesis de proteínas, que se copia el código genético del ADN al ARN, que es otro ácido nucleico. Aquí se copia el mismo ADN, se replica para formar otra célula idéntica. Entonces, estas dos funciones son claves para la vida de la célula y la vida del organismo. Sin síntesis de proteínas no hay funcionamiento de la célula y sin reproducción no hay supervivencia de esa especie, de esa célula. Cuando hablamos de genes, la gente solamente piensa en, cuando se dice genética, solamente piensa en la reproducción, en que la genética determina la reproducción de las células. Eso es evidente, pero esa es una función. La otra función, la función cotidiana, segundo a segundo, milisegundo a milisegundo en la vida de un individuo, es la de la síntesis de proteínas. Esa es una función que los genes realizan continuamente. La copia, entonces, del código genético del ADN al ARN se realiza cada milisegundo en la célula para que se pueda producir la cantidad de proteínas que la célula necesita para su funcionamiento. El núcleo tiene una membrana nuclear que la rodea, es una cubierta, también es una bicapa lipídica, pero tiene dos membranas de bicapa lipídica que están separadas, unas dentro de otra. Vean, esta es la membrana nuclear, pero aquí hay una bicapa lipídica y aquí hay otra bicapa lipídica. ¿No? Y entre, a través de la membrana se pueden ver estas estructuras que son los poros. Por estos poros circulan todas las sustancias que vienen desde el citoplasma hacia el núcleo y todo lo que sale del núcleo hacia el citoplasma. Ahora, el núcleo tiene una continuación y todos estos poros se continúan directamente con la membrana del retículo endoplasmico. ¿Por qué? Porque las instrucciones del código genético que salen con el ARN tienen que dirigirse directamente hacia el retículo endoplasmico para que ahí en el retículo endoplasmico se cumplan las funciones que el núcleo ordena que se cumpla. El núcleo es el centro de control. El núcleo decide qué va a hacer la célula y manda la orden con el ARN mensajero para que la célula cumpla con esa función. ¿Y dónde se va a cumplir? ¿Dónde va a empezarse a cumplir esa función? En el retículo endoplasmico sintetizando la sustancia que requiere la célula para esa función. Estos poros también son muy pequeños de los nueve nanómetros de diámetro y van a pasar moléculas de hasta cuarenta y cuatro mil de peso molecular. Esto hace que el núcleo sea una estructura muy, muy protegida. no cualquier sustancia, no cualquier tóxico, no cualquier fármaco va a llegar por ejemplo hasta el núcleo. El núcleo está muy bien protegido porque tiene el código genético que puede ser alterado por cualquier sustancia extraña. Entonces hay una enorme protección para el núcleo celular. Gracias a la membrana. Bien, en el núcleo están los nucleolos, aquí está el ARN y las proteínas que van a favorecer la síntesis de ribosomas. ¿Ven qué interesante? El ribosoma está en el retículo endoplasmico, pero ¿dónde se forma el ribosoma? No se forma en el propio retículo endoplasmico. Primero se forma en el nucleol. Ahí está el ARN ribosómico, hay proteínas, unas 70 proteínas diferentes que son utilizadas para que se forme el ribosoma y el ribosoma se forma en monosomas, es decir, en partes del ribosoma. Estas partes salen hacia el retículo endoplasmico, llegan al retículo endoplasmico y recién ahí se montan, es decir, en el retículo endoplasmico se van a unir los monosomas para formar un ribosoma completo y van a estar listos para su funcionamiento. Entonces, las partes, las subunidades mitocorribosómicas, la subunidad 70S, la subunidad 50S, se forman por separado en el nucleolo y son transportadas hasta el retículo y recién ahí en el retículo se ensambla y ya se tiene todo el ribosoma listo para la síntesis de proteínas. Bien, aquí podemos ver la comparación de las diferentes células, virus de 15 nanómetros, un virus largo de 150 nanómetros, una riqueza de 350 nanómetros, una bacteria de un micrómetro y una célula humana que puede variar entre 5 a 10 micrómetros, diferentes trabajos. Bien, hay diferentes sistemas funcionales de las células, solamente los vamos a nombrar porque después cuando hablemos de la membrana celular vamos a hablar en detalle de todos estos sistemas, está la difusión simple, está el transporte activo, está la endocitosis, estos sistemas funcionales sirven a células para realizar sus diferentes funciones para vivir, crecer, reproducirse y para todas estas funciones la célula necesita nutrientes que lleguen desde afuera hacia el interior y además también eliminar sustancias que produce la célula en el interior y llevarlos hacia el exterior entonces vean necesita de estos sistemas funcionales medios de transporte que saquen y metan sustancias esa es una es la difusión que es nada más que el movimiento simple de sustancias a través de la membrana celular de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración el transporte activo y este es un movimiento más complejo es un transporte real porque aquí se necesita energía por ejemplo la bomba ATP a sodio y potasio transporta tres iones sodio desde el interior hacia el exterior de la célula y mete dos iones potasio desde el exterior hacia el interior utilizando ATP la energía del ATP entonces aquí es un transporte muy efectivo de sustancias hay también ingestión de sustancias a través de otros métodos como la pinocitosis fagocitosis que son formas de endocitosis y la pinocitosis que es el transporte de líquidos ¿cómo se produce esto? la membrana se invagina esta es la parte externa de la membrana estas son sustancias que van a ser transportadas hacia el interior la membrana se invagina gracias a unas proteínas las clatrinas que son muy flexibles y cuando las moléculas se unen a la membrana celular aquí se realiza un proceso químico de activación de todas estas proteínas que hay flexibles y contractiles que hay en el interior de la célula y hay una invaginación luego hay una contracción de los extremos porque aquí hay moléculas contractiles como actina y miocina hasta unirse la célula se une en estos dos extremos y se tiene una molécula o una vesícula ya capturada con todas las sustancias en su interior esa es la pinocitosis el proceso externo esto es la endocitosis el proceso externo es la exocitosis lo que ocurre de afuera hacia de perdón de dentro hacia afuera bien vamos a quedarnos si tienen alguna pregunta buen día doctor yo tuviera una preguntita sobre el aparato de Golgi tenía esas dos funciones principales o sea de empaquetar la proteína de los lípidos y de sacar o de producir los lisosomas estoy en lo correcto si esas son funciones del aparato de Golgi o sea son ya las funciones finales pero fíjate que todavía el aparato de Golgi cumple una función importante que es todavía el procesamiento final muchas de las sustancias y en especial las proteínas que llegan al aparato de Golgi llegan en una forma de pro-proteína todavía o pre-proteína no la forma final de la proteína entonces ahí hay enzimas en el aparato de Golgi que van a hacer que esa proteína esa cadena polipeptídica todavía se achique un poco más generalmente hacia el aparato de Golgi llegan las cadenas polipeptídicas grandes entonces aquí todavía se achican un poco más hasta llegar a su forma final y esa es la forma final que va a ser empaquetada entonces el aparato de Golgi cumple esa función específica además de empaquetar y lanzar a los trisosomas peroxisomas y vesículas secretoras ¿no? ¿algo más? Doctor yo ¿será que puede explicar nuevamente el transporte activo? por favor Bueno el transporte activo no es nada más que el transporte de una sustancia a través de un agrandiente de concentración porque el transporte pasivo no necesita más que un canal o una vía para que una sustancia pase desde un lugar donde está muy concentrada hacia otra donde está menos concentrada no hay más que la energía cinética el movimiento propio de las partículas para que ocurra esto en cambio cuando hablamos de transporte activo ya vamos a llevar un transporte que va o vamos a hablar de un transporte que requiere una energía adicional ¿por qué? porque va a sacar una molécula o una sustancia en contra del agrandiente de concentración de un lugar donde hay poca sustancia a un lugar donde hay mucha sustancia donde hay pocas moléculas a otro donde hay muchas moléculas aquí si abres el canal no puedes hacer ese transporte ¿por qué? porque las muchas se van a venir donde están las pocas ¿no es verdad? entonces aquí necesitas transportar en contra de la gradiente por ejemplo el sodio cuando entra a la célula ¿no? siempre el sodio por mucho sodio que entre a la célula siempre va a ser poco en comparación con el líquido extracelular entonces cuando quieres sacar el sodio hacia afuera necesitas una bomba un transporte activo un transporte activo primario que agarre las moléculas de sodio y las saque afuera pero para eso tienes que utilizar una energía una energía adicional esa energía es la del ATP las bombas ATP por ejemplo no sé si has visto histología la ATP asa sodio potasio cumple esta función saca tres moléculas de sodio desde el interior donde hay poco sodio hacia el exterior donde hay mucho sodio y mete dos moléculas de potasio desde el exterior donde hay poco potasio hacia el interior donde hay mucho potasio entonces va en contra de una gradiente pero utilizando una energía adicional esa es la energía de la P ese ATP que sintetiza la mitocondria ¿entendido? Sí doctor gracias pero de todas maneras de aquí a dos clases cuando hablemos de los medios de transporte vamos a hablar muy en detalle del transporte activo y vamos a ver las formas del transporte activo hay el transporte activo primario el transporte activo secundario el cotransporte el contratransporte entonces ahí vas a entender mucho mejor cómo funcionan las ATPAS cómo funcionan los cotransportes que son formas de transporte activo muy bien doctor ¿podría repetir o explicar lo que significa centros neurálgicos? centro neurálgico quiere decir que es un centro que tiene una función vital o sea que es esencial para el funcionamiento de la célula sin ese centro sin ese organito citoplasmático la célula no puede funcionar ¿y por qué es un centro neurálgico entonces la mitocondria se lo conoce así ¿no? ¿por qué? porque produce ATP si no hubiera mitocondria y no se produciría ATP entonces no habría energía para la célula y sin energía no hay ninguna función entonces por eso que la mitocondria es un centro neurálgico es un centro importantísimo es un centro esencial primordial para el funcionamiento de la célula ¿entendido? sí doctor muchas gracias muy bien entonces bueno ya es hora de que empecemos la clase práctica les espero a los del grupo B2 en el aula 12 entonces aquí terminamos ahora mañana continuamos mañana vamos a hablar de síntesis de proteínas lean síntesis de proteínas por favor para mañana gracias por su participación y nos vemos mañana en el mismo horario 8 y 30 hasta luego doctor gracias muy bien doctor hasta luego gracias por la experiencia muy buena gracias doctor muchas gracias doctor hasta luego doctor gracias a todos gracias a todos gracias a todos